Ser empresario o empresaria es una forma de desarrollo profesional deseable. La situación actual del empleo y el mercado de trabajo. En nuestra sociedad, cada día es una lección más deseable la creación de una empresa, como forma de tener medios propios de vida. Desde las administraciones se da una gran importancia a esta lección para la realización profesional de las personas. La creación de nuevas empresas garantiza el desarrollo de nuevas oportunidades, el crecimiento del empleo, el gasto social y, en definitiva, el mantenimiento del estado de bienestar. En nuestro entorno, las pequeñas y medianas empresas son el motor del desarrollo económico y del empleo. Por ello, las distintas administraciones llevan a cabo numerosas políticas y actuaciones para estimular su creación y desarrollo. La opción de crear una empresa es una oportunidad que se nos brinda a todos y a todas. También a las personas inmigrantes que residen regularmente en nuestro país. Por eso, desde aquí te ofrecemos un conjunto de recursos y claves necesarias para trabajar en esta senda, incluyendo todos los soportes técnicos, organismos y personas que te ayudarán en el proceso. Paso 1 Cámara de Comercio e Industria de Cáceres Fomento de Emprendedores Extremeños ViverNet Cámara de Comercio e Industria de Cáceres Fomento de Emprendedores Extremeños